Hola amigos de Mérito Empresarial, los saludo desde Mobis Bureau 51 aquí en Barranquilla con un invitado muy especial, ganador del premio al Mérito Empresarial en la categoría Emprendedor Bolivariano. Una historia de éxito y es Carlos Camargo Berrío, ingeniero industrial de la Universidad Simón Bolívar. Bienvenido a Mérito Empresarial. Muchas gracias Martín. Muy complacido de la invitación que me han hecho. Así es, soy ingeniero industrial de la excelentísima Universidad Simón Bolívar, egresado como ingeniero industrial, emprendedor, con ganas de sacar a mi empresa adelante y todo el grupo humano que en ella trabaja y que elabora conmigo. Qué maravilla escuchar un egresado de nuestra querida universidad con ese concepto. Es excelentísima, da profesionales excelentes como el doctor Camargo, que usted empezó su proyecto empresarial incluso, me decía, mucho antes de haber iniciado sus estudios de ingeniería. Cuéntenos cómo nace esa idea de negocio. Pues Martín, como te decía, yo vine trabajando, venía ya trabajando en la industria desde mucho antes. Y pues gracias a que en la empresa donde trabajaba, donde laboraba en esa época, me permitió profesionalizarme, empecé a establecer esa idea, como que a manejarla, a estructurarla. Con los estudios profesionales se me permitió tener muy claro el concepto de cómo se debía estructurar una empresa, o sea, qué es lo que debía tener una organización adicional a eso. Esa herramienta que me dio la universidad me permitió analizar falencias en el mercado, falencias en el área donde yo me desenvolvía, donde yo trabajaba, y que fue lo que logré potencializar para iniciar mi proyecto de empresa. Hablemos de Sinaic Limitada. Hoy día, ¿qué servicios presta, digamos, a qué clientes está realmente consolidando en el mercado? Sinaic Limitada, permíteme indicarte qué es lo que significa Sinaic. Sinaic es Servicios de Ingeniería, Automatización, Instrumentación y Control. Las personas en el ámbito empresarial entienden qué es lo que significa, o sea, cuando yo digo el nombre de Sinaic, qué es lo que significa. Sinaic está enfocada a resolver problemas de ingeniería a nivel de control de procesos industriales, enfocada hacia todo el sector de la industria manufacturera de la costa atlántica. Es tan así que nosotros estamos o tenemos presencia a nivel de toda la costa, en la industria cartagenera, en la industria del Magdalena, en la industria del Departamento del Cesar, en la industria del Departamento de Cicereo. Cobijamos toda la industria en todos los sectores, sector de alimentos, sector petroquímico, sector de cemento, sector sidedúrgico, sector de aguas. Nos enfocamos especialmente a los servicios de suministros de equipos de instrumentación, automatización y control. Para esto, pues, somos Solution Partner, o sea, somos un grupo especializado de empresas de ingenieros dedicados a darle solución con una marca específica, pues, que hoy en día en Colombia es líder. También tenemos otra área de negocio que es la parte de mantenimiento de equipos de instrumentación y válvulas de seguridad y control. Para esto, en nuestras instalaciones tenemos equipos de última tecnología. Hemos hecho durante los últimos cinco años inversiones para estar a la punta de las mejores empresas a nivel nacional que prestan este tipo de servicio. Y tenemos un área de proyectos con las cuales nosotros hemos ejecutado o hemos participado en numerosos proyectos de las más grandes industrias o factorías que se han instalado aquí en la costa. Bueno, 11 años de trabajo y este resumen que usted nos hace de los importantes logros, avances. 11 años. ¿Qué se ha aprendido? Hay momentos de dificultad donde sale, digamos, todo el perfil y todo el carácter del emprendedor. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, permíteme indicarte que 11 años no se logran solo. 11 años están ligados a ese socio, a ese gran amigo que inició este proyecto empresarial, que es el ingeniero Antonio Sancibier Morales. Tampoco estos 11 años se logran solamente dos personas con el empuje, con el conocimiento. Se logran con ese recurso humano tan valioso que tenemos en la organización. Cada una de las personas que labora en mi empresa es un recurso indispensable, muy valorable. En estos 11 años, pues, hemos tenido todas las dificultades que puede tener un emprendedor. Una empresa que sale al mercado con escasez de apalancamiento financiero, ya, con un corto panorama en que la industria lo conoce. Entonces, los principales obstáculos, pues, obviamente, ha sido apalancamiento financiero, pues, que, gracias a Dios y gracias a la banca, porque, tengo que decirlo, la banca ha sido un apoyo fuerte en el desarrollo de nuestra empresa, hemos salido adelante en todos los proyectos que nos hemos emprendido. Ahora mismo estamos en un proyecto de llevar a la empresa a la certificación en un sistema de gestión de calidad. Eso lo estamos haciendo de la compañía, de una fundación que nos está dando la mano para eso, y el cual nos está apoyando con la asesoría para poder estructurar nuestra organización, para certificarnos en un sistema de gestión de calidad. Carlos, este proceso, este camino de emprendedor, ¿cómo ha sido el aporte de lo que recibió usted como, en su formación como ingeniero industrial en la Universidad Simón Bolívar? El aporte de la Universidad Simón Bolívar prácticamente es el cimiento que me permitió a mí analizar qué es lo que requería mi organización para salir adelante. Me permitió hacer, básicamente, y me permitió estructurar inicialmente un DOFA a nivel personal y un DOFA a nivel de la organización. Es tal así que la empresa siempre ha estado en continuo proceso de mejoramiento. fruto de esas herramientas que tengo de formación como ingeniero. La academia me ha permitido tener esas herramientas, me ha permitido visualizar en qué estamos fallando, qué fortalezas tenemos, cómo podemos potencializar todas esas oportunidades que vemos. Y es lo que nos ha permitido analizar que cuando tenemos dificultades, a dónde tenemos que recurrir como profesionales, porque como profesionales tenemos que estar trabajando en unión con otras disciplinas para poder sacar adelante la organización. Como emprendedor bolivariano 2016, ¿qué consejos le da usted a la gente que se está formando, que tiene sueños, que quiere ser emprendedor y que lo ve usted como un ejemplo? Pues el consejo que le doy a todos esos muchachos, hombres y mujeres que están en actual formación es que analicen cuáles son sus sueños, que no los dejen atrás, no piensen de que no son importantes, que no se pueden realizar, pero que lo importante es que sean personas persistentes. Yo tengo cuatro frases que le aprendí a un buen gerente con el cual trabajé y es insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Son cuatro frases que tengo en mi mente y que me acompañan para poder analizar todas las dificultades y analizar también todas las oportunidades que se me presentan en el mercado. Las oportunidades están, muchas veces están ahí, pero a veces no te dan la entrada para que tú puedas acceder a ellas. Entonces hay que tener toda esta fortaleza para poder mantenerse en el mercado. Para nosotros ha sido un privilegio este tiempo con usted y estas recomendaciones, apoyo a la gente que quiere salir adelante. El ingeniero Carlos Camargo, usted tiene mérito empresarial, emprendedor bolivariano 2016. Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por permitirme en este tiempo compartir mis experiencias, poder aportar en algo a todas aquellas personas que quieren también o que tienen esa idea de una idea de emprendimiento para que pues miren que sí se pueden lograr las cosas, pero obviamente con esfuerzo, con disciplina, con organización, con metodología, con una cantidad de variables que la academia te da para que tú puedas salir adelante y poder llevar a cabo tus procesos. Sí se puede. Ese esfuerzo es dedicación. Aquí está el ejemplo. Nosotros nos quedamos conversando en Mobish Buró 51 y los invitamos a unos mensajes. Ya regresamos.